Por orgullo no pudimos ser felicitos Y vivimos condenados a su olor Nuestro orgullo ha cortado las raíces Del cariño que nos dábamos los dedos Hoy no quieren ni acordarte que te quites Y yo vivo retengando de la luz Por orgullo no perdemos imposibles Y nos cubren las nieblas del dolor Nuestro orgullo en regreso nos divide Y traemos como piedra el corazón Recibimos el castigo más terrible Por el crimen de matar a los malditos A vosotros no estás igual que al diablo Pero un día por orgullo se hizo malo Que al infierno derretito lo pasó Por orgullo ya nos sigue el cielo Este cielo que formó nuestro querer Y aunque quema nuestras almas con su fuego No queremos hacia él retrucer Por orgullo preferimos el cimiento ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!